El nombre del Arcángel Rafael significa curación de Dios. Su nombre no sólo se refiere a la salud del cuerpo sino también a la salud del alma. Su nombre y las historias bíblicas donde es mencionado han dado a San Rafael Arcángel el papel de sanador. Representa el aspecto de Dios que ayuda al ser humano a mantener el balance de las emociones y la salud del cuerpo. El bastón callado que lleva representa la voluntad y el apoyo espiritual necesarios para recorrer el camino de la vida. También representa autoridad espiritual que desvía y transforma las influencias negativas. Muchas veces está vestido de verde, el color de la naturaleza, la esperanza y la regeneración. Todas estas cualidades apoyan la sanación del ser humano y de la tierra. Por eso a San Rafael Arcángel también se le asocia con la ecología y la protección de la madre tierra y sus criaturas. Se le representa también con un pez o dos. Otra referencia a la historia bíblica de Tobías. El pez simboliza la vida, regeneración espiritual y se identifica con el color verde. Su día es el jueves. Si deseas invocarlo y conectarte con él, puedes orar de la siguiente manera. Glorioso Arcángel Rafael, medicina de Dios, guíame en este viaje de aprendizaje y purificación. Ayúdame a conocer y reconocer las lecciones que me liberen de todas mis culpas, preocupaciones y pensamientos negativos. Seguí en el camino de la salvación en ruta al amor divino para ver reflejado en toda la creación el poder de regeneración y curación de Dios. Te ruego que seas compañero en este viaje por la vida y un apoyo constante con la autoridad que representa tu callado. Rodéame con el verde esperanzador y sanador de tu capa y derrama tu medicina de luz sobre todo mi ser. Gracias, amado Arcángel Rafael, por tu amor sanador y compañía curativa en este sagrado camino, en este sagrado cuerpo para encontrar la unión con el alma según la voluntad divina de manera perfecta para que el bien de todo el mundo y bajo la gracia de Dios. Amén. Te doy gracias por concederme estas peticiones. Amén.